El Comandante General de la Marana del Ecuador El Comandante General del Comando de Investigación, Desarrollo e Ingeniería El Comandante General del Centro de Evaluación y Pruebas del Ejército de Estados Unidos Mayor General Royan Nador Y el Comandante de las Fuerzas Correteriores de Quebec El Ejército de Canadá General Cristian Barra El Jefe de las Fuerzas General de la Brigada González Andrés de Cuevas Se dirige a la Tribuna de Honor Para solicitar a Su Excelencia La Presidenta de la República Señora Michelle Baceletteria La autorización correspondiente Para dar inicio al desfile En honor a las glorias que le caras Permiso, señora Presidenta Para dar inicio a la Gran Parada Militar En honor a la gloria del Ejército chileno Autorizado, General Santelices En honor a las glorias del Ejército En honor a las glorias del Ejército En honor a las glorias del Ejército Se retira En honor a las glorias del Ejército En honor a las glorias del Ejército En honor a las glorias del Ejército Militar Fin Al hombro Ar Atención Desfile Por compañías en línea Marque el paso Será inicio a la Gran Parada Militar 2007 Con el encaponamiento de las bandas de guerra E instrumentos de la Escuela Militar Del Libertador General Bernardo O'Pierre Atención ¡Gracias! 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 A los compases de la marcha Radesky rinden honores las bandas de guerra e instrumental de la Escuela Militar del Libertador Bernardo Figuiente Riquelme. Esta interpretación compuesta en honor al conde y marital de campo austríaco Johann Joseph Radesky da muestra de la influencia prusiana que desde 1896 adopta el ejército de Chile, constituyéndose como marca de desfile de la Escuela Militar del año 1899. ¡Gracias! ¡Gracias! Desfila frente a la tribuna presidencial el jefe de las fuerzas, general de brigada Gonzalo Santelices Cuevas, seguido de su cuartel general, al mando del jefe de Estado Mayor de la Guarnición e integrado por los oficiales de enlace del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros de Chile. ¡Gracias! 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 Hace 190 años, el general Bernardo O'Kiggins estampó en su decreto de fundación. En esta escuela militar, está basado el porvenir del ejército, y sobre este ejército, la grandeza de Chile. ¡Gracias! 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 Como muestra de la integración de la mujer en nuestro ejército, hoy, las cadetes y sus alféreces se encuentran confirmando dar la entrega de las compañías de formación con el mismo uniforme y equipo de sus camaradas masculinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!